Hola, bienvenido al programa de educación superior abierta y a distancia. A partir de hoy comienzas el camino que te permitirá iniciar, continuar o retomar tu preparación académica profesional a través de la modalidad virtual. El curso propedéutico que estás a punto de iniciar tiene como propósito principal brindarte las herramientas necesarias para adaptarte a esta modalidad. Mientras trabajes en el aula virtual, no verás directamente a tus compañeros. Tampoco existirán profesores que te indiquen qué hacer. Sin embargo, ten la certeza de que existe un equipo de personas mismas que estarán al pendiente de tus necesidades. Por otro lado, tendrás a tu disposición una serie de recursos y herramientas tecnológicas que enriquecerán tu experiencia de aprendizaje. La educación a distancia no es pasiva, pues te exige un alto grado de compromiso, disciplina y constancia. Los mejores resultados serán los que obtengas a través de tu esfuerzo. Todos los que integramos el equipo del ESAD trabajaremos para poner al alcance de tu mano los recursos y materiales que necesites para incorporarte plenamente al programa. Esperamos que las herramientas que el curso propedéutico te brindará te sean de mucha utilidad, no solo para tu formación académica, sino para que puedas aplicarlas en otras áreas de tu vida. Nuevamente, te damos la más afectuosa bienvenida a este tu curso propedéutico y esperamos que tu estancia sea satisfactoria y provechosa.